Con 16 años, unos amigos y yo planeamos entrar en una casa abandonada. En la casa había vivido toda su vida un policía. Cuando murió el policía, la casa quedó a merced de la naturaleza y de los vándalos. La casa tenía por toda la fachada signos de haber pintado graffitis y signos satánicos. Recuerdo perfectamente la hora en la que fuimos. Pasaban cinco minutos de medianoche. Tan solo llevábamos dos linternas para cuatro personas. Cuando entramos, para nuestra sorpresa, toda la casa estaba amueblada. Parecía que nunca había entrado nadie allí. La casa estaba impecable. Los muebles estaban relucientes. Parecía que nunca habían tocado esa casa solo y únicamente para limpiarla. Los muebles no tenían ni un solo rascuño. Algo extraño para una casa que llevaba abandonada más de 50 años. La casa se sentía cálida y acogedora. Algo no muy común para una casa que llevaba tanto tiempo sin entrar nadie y una casa supuestamente abandonada. Incluso unas fotografías que habían colgadas en la pared se veían en muy buen estado. Teníamos a una pareja y a una niña justo encima de una chimenea. Una foto donde parecía ser que fuera el policía, su pareja, su mujer y una niña que sería, entiendo, su hija. Decidimos subir al piso de arriba donde estarían todas las habitaciones. Para nuestra sorpresa, igual que abajo, todas las habitaciones estaban impecables. Tenían las camas hechas y en una de las camas había una chaqueta bien puesta y bien doblada de un policía. Al contrario de lo que puedes pensar, no parecía una casa de estas típicas que te asustan. Al contrario. Entramos en una habitación de la que parecía ser una niña, pero no una niña pequeña, sino más bien una adolescente de entre 14 y 15 años. Imagino que sería la chica de la foto que estaba colgada encima de esa chimenea. Solo al dar dos pasos dentro de esa habitación, mis amigos y yo sentimos una presencia, algo como si te estuviera mirando fijamente, pero nosotros no veíamos nada. Pero efectivamente, detrás de una puerta de un armario, vimos una sombra. Cuando iluminamos con las linternas esa sombra, lo que había era una chica con el pelo muy largo. El color de la piel era como grisácea y tenía unas uñas muy, pero que muy largas. Nos miró fijamente. Cuando me quise dar cuenta, estábamos ya fuera de la casa. Salimos de allí corriendo, no volvimos a mirar hacia atrás y nunca, nunca, nunca volvimos a pasar por delante de esa casa. Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un juego de terror para Android. Su nombre es Endless Nigmare y es un juego que te introduce tanto como la historia que os acabo de contar. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y si te gustan este tipo de vídeos así con un poquito de terror, dale like que yo te vea. Y ahora vamos a ver el juego que es una maravilla. Bien, el juego comienza con una pistola en la mano. Mira a ver si las balas están puestas en su recámara. Se oye una fuerte respiración. Vale, se supone que se pega un tiro. Vamos a pasar esto. Dificultad fácil, vamos a ver si se puede cambiar la dificultad. Vale, de momento lo puedo, me lo tendría que pasar el juego para poder cambiar esa dificultad. Así que vamos a intentarlo en fácil. Los gráficos tengo que decir que están bastante bien para ser un juego de móvil y un juego así de terror que te introduce en el ambiente. Están muy bien, bastante bien definidos. No me puedo quejar de los gráficos y aparte tienes configuración de gráficos, ¿vale? A ver la movilidad, ¿de acuerdo? Con esto me giro hacia delante y hacia atrás y así muevo la pantalla. Son las 10 de la noche. Y vamos a ver. James puede evitar peligros escondiéndose. Vale, confirmar. De momento aquí no veo ningún peligro, así que pienso que puedo salir de aquí. Aquí hay una chaqueta de policía. El uniforme de policía que suelo llevar. Vale, entendemos que James es un policía. Tenemos muchos cuadros. Esto supongo que será una virgen. Ya, nada más empezar... Esta habitación tiene cosas que dan un poquito de mal rollo, ¿no? Aquí tenemos, entiendo que algún criminal sospechoso de algún asesinato o de algún homicidio o algo así. Aquí tenemos un ordenador, una nota. Una pequeña nota que decía... Encuentra al asesino. He estado rastreando al asesino toda mi vida, pero no puedo proteger a mi familia. Vale. Vale. De momento bien. De momento no va mal. No hay señal de televisión. Por favor, regresa más tarde. Ok, pues regresaremos más tarde. Aquí no hay nada. Cerramos el cajón y nos vamos. Uy, esto ya da un poquito de mal rollo, ¿eh? Estos pasillos así largos, ya te digo yo que... Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. No veo nada, tío. Aquí hay una ventana. Me cago en la hostia, tío. Esto que... Mirad, los pelos de punta se me ponen, ¿eh? Los pelos de punta. Esto hay que vivirlo. Os recomiendo que si tenéis auriculares los pongáis porque da mucha sensación si tenéis auriculares. Vale. ¿Esto qué es? Me cago en la puta. Uf. Uf. Esto es telita, ¿eh? Esto es telita. No. No, 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 no. No quiero ir, ¿eh? Hay alguien, tío. Hay alguien. No quiero ir allí, ¿eh? No. Joder. Uf. Este juego empieza fino, tío. De verdad, ¿eh? Menos mal que estoy jugándolo con luz. Menos mal porque... Tengo que decirlo. Me gustan estos juegos, pero me perjudican mucho, ¿no? A la hora de que estoy jugando. Estos juegos me dan un poquillo de lo que viene siendo cagadera, ¿sabes? Venga, vamos a coger una llave. Y... Vale. Vale. No sé qué ha pasado. Es como si se hubiera ido a otra dimensión y ha vuelto a la casa donde estábamos antes. Vamos a entrar a esta habitación. Vamos a ir por orden. Está bloqueado. No puedo usar la llave. Llave triangular. No me deja. No me deja. En este pasillo es donde estaba... Uy, uy, uy. Aquí vemos huellas, ¿eh? Hacia arriba, ¿eh? Vemos huellas... Vemos huellas hacia arriba, ¿eh? Por aquí no puedo pasar. ¿Qué se supone que estoy? ¿En una casa donde ha habido un crimen y el criminal es el policía? Puede ser porque había una chaqueta donde decía que esa era la chaqueta de policía que él se ponía. Vale. Aquí no hay nada. Joder, se oyen ruidos, tío. Se oyen ruidos, ¿eh? Esta está bloqueada. Esta está bloqueada. Tengo miedo, tío. Tengo mucho miedo. Voy a... Ya tengo que subir arriba sí o sí, ¿no? Porque no me queda otra. Objetivo ir al dormitorio principal. Vale. Tengo que ir hacia arriba. Por narices. Ese ruido que se oye es de la lámpara. Que la podrían haber puesto un poquito de aceite y así no chirrida, ¿vale? Bueno. Ya estamos con las luces rojas, tío. Espero que no me salga nada de repente. Porque me cago vivo, ¿eh? Dos, tres, siete. Aquí tenemos... Para usar la llave. Me cago en la hostia, tío. Ya verás, ¿eh? Ya verás tú lo que se viene aquí. Ojito que he escuchado la puerta, ¿eh? Me cago en la hostia, tío. Madre mía. Este juego pinta muy bien y me gustaría muchísimo jugarlo y pasármelo entero. No lo voy a hacer en el vídeo porque si no se va a hacer un vídeo eterno. Vale. Me parece que se ha ido ya. Lo que voy a hacer es salir. Para eso están los armarios. Para poder esconderte y que no te encuentre nadie. Aquí hay una cámara de fotos, no me deja cogerla. Y estos cajones no me deja abrirlos. Hay que explorar todo un poquito a ver si hay algo que sea relevante para conocer qué ha pasado aquí, ¿no? Este armario tampoco puedo coger. Estará... Hostia, hay una tía, ¿eh? Se ha cerrado la puerta. 2, 3, 7. Ha cambiado el escenario. Esta habitación no estaba antes. Madre mía. Foto de Lisa. Aunque las dos siempre estamos en conflicto, todavía la amo profundamente. Uf, vale. Vale, aquí ha pasado algo raro, ¿eh? Aquí ha pasado algo chungo, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, ¿por qué me sale la mochila cuando me acerco aquí? No lo sé, porque no tengo nada. Me meto en el armario, no me deja, ¿eh? Meterme en el armario. Aquí hay una puerta. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos en esta puerta. Bloqueado, ¿por qué? No puede ser bloqueado. Vale, aquí tenemos un pedazo de periódico. Periódico del 22 de noviembre del 18. Es evidente que el matrimonio entre Lisa y James es un horror. Especialmente después del nacimiento de su hija. James, fuera. Hostia. Esto ya empieza a tener un poquito de mal rollo. Pero todavía no estoy encontrando el sentido al juego realmente. ¿Puedo ir por aquí? Bloqueado. Coño, si está bloqueado ya no puedo ir por ningún sitio. Ah, vale. La puerta se ha abierto sola. La puerta se ha abierto sola. No me digas, tío. Estas muñecas no me gustan un pelo, ¿eh? Estas muñecas no me gustan un pelo, tío. La madre que las parió, tío. Un teléfono. Un mensaje. Este debe ser el teléfono de Lisa con un mensaje de texto no leído. Deberías tener una buena conversación con tu esposo. Vale. ¿Por qué se han venido aquí las tres muñecas, tío? ¿Por qué se han venido aquí las tres muñecas? Esto ya va, ya empieza a dar un poquito de mal rollo, ¿no? Y las puertas es que se abren solas, tío. Vale. Yo creo esta mujer... Hola. Esta mujer que desaparece, creo que debe ser Lisa, la mujer de James. Lo está pasando muy mal, la mujer. El veredicto de divorcio entre Lisa y yo fue emitido por la corte hace tres meses. Se le dio a Lisa la custodia. Vale. O sea, que ella se quedó la custodia de su hija. Y no sé qué pasaría entre ella y James. Foto de bodas. La foto de boda de Lisa y yo. Éramos tan jóvenes entonces. Vale. Yo estoy... Se supone que yo estoy llevando a James. Y él está en la casa de Lisa. ¿No? Porque si no, ¿dónde está él? Y tampoco entiendo por qué se abren las puertas solas. Cuando antes tenía que pulsar. Ahí me sale... Me voy a encerrar aquí, ¿eh? Me voy a encerrar porque me parece que va a venir alguien. Mira, mira. ¿Qué es esto, tío? Es un perro. Es un perro. Es un perro. ¿Qué pasa, perrito? No me hace nada, ¿eh? Vale. Bueno, pues... Pues ahí está el perro. Pero se informa que el sospechoso todavía está en libertad. Se desconoce el paradero del ex marido de la víctima, Lisa. Dijo un portavoz de la policía. Fuera. Entonces, el paradero... Se desconoce el paradero del ex marido. O sea, que el ex marido soy yo, que es el policía. Esto no lo acabo de entender, ¿eh? Aquí hay medicina. Me lo voy a meter en el bolsillo. Eso es el ruido de... Eso ha sido el ruido de... De cerrar la mochila. Hostia, tío, qué sustos. Es que, de verdad, que... No es que lo pase mal, pero me da mucha impresión el tema de estos juegos, ¿vale? Aquí hay otra foto. Aquí hay otra foto. Qué bonicos, ¿eh? Qué bonicos eran. ¿Por qué se separaste? ¿Por qué? Tengo que saberlo. Esta puerta sí que me ha dejado abrirla. Bueno, aquí ya empezamos. Un reloj. Vale. Vale. Agujero de llave redonda. Medicina. No puedo meter nada aquí. Me giraré y habrá algo, ¿verdad? Me giraré y habrá algo. Vale. Mira, está el perro. Bueno, mira, al menos tengo a alguien que me acompaña. ¿Dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir por aquí. Vale, aquí ya he estado, ¿no? He dado una vuelta toda la casa. Vale. Me voy a meter aquí dentro por si viene alguien, ¿eh? Está el perro. A lo mejor el perro es alguien que me intenta ayudar, ¿no? A lo mejor el perro es mi guarda, por decirlo de alguna manera. No lo sé. No lo sé. Voy a salir. Veo que no viene nadie. Aquí hay un cuadro. Hace 15 años, ella insistió en ir a Bagdac a disparar. Vale. A Bagdac a disparar. No lo entiendo. Me voy a cerrar en este. No vaya a ser que venga alguien. A ver si va a haber alguien aquí dentro. Vale, aquí no hay nadie. Se oye como un pequeño sonidito. Un pequeño sonido muy flojito, pero... De momento no veo a nadie más que al perrito que me está acompañando todo el rato. Vale, en esta habitación no hay nada. Ya está todo visto. Vámonos a la siguiente. Hostia, es que esta casa es muy grande, tío. Vale, aquí no puedo abrir nada. Esto está abierto. Esto está abierto y abierto, ¿eh? Un lavabo. Un lavabo. Ella es muy sensible al sonido y puede atraer su atención al lanzar objetos. Por favor, lanza la botella al lugar correcto. De lo contrario... Esto ya me está dando mal rollo, ¿eh, tío? Ahora tengo que lanzar la botella a algún sitio. Voy a ver... A ver... No viene. ¡Uf! Esto tiene... Está muy interesante. Aquí hay una cadena de hierro. Tampoco puedo abrirla. Volvemos. Volvemos. Aquí. Vale, de momento nada. Aquí está el reloj. Vale, hemos dado una vuelta. Pues tendré... Supongo que tendré que ir abajo. A ver... He escuchado algo, ¿eh? Nada, nada. Aquí hay una radio. Está encendida, pero no me dice nada. Aquí no hay ninguna llave, ni hay nada. Y aquí. Aquí puedo entrar. Vale, se enciende la tele. Se enciende la tele. Sin haberla tocado. No hay nada. Y aquí. Bala de taser. La bala de taser puede disparar una potente corriente eléctrica. Pero solo puede ser utilizada una vez. Que me estén dando armas quiere decir que algo se viene de inmediato. De inmediato se va a venir algo, ¿eh? La contraseña es el número de la placa. No será 271. Por solo puede ser utilizada una vez. Vale. De momento no me deja meter ningún número. Hostia, tío. Ya tenemos aquí una muñeca, tío. Voy a pasar de la muñeca. Vale. Tengo un objeto. Un destornillador. Un destornillador. No, 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 no. Ahí hay alguien, ¿eh? Voy a mirar esto. Ocurrieron dos homicidios en el condado. Las víctimas fueron reconocidas. Reconocida fotografía Lisa y su hija Amy. De acuerdo a la policía, las dos fallecidas. O sea que murió la mujer y la hija. Y esa debe de ser la hija. Vale, ha desaparecido. Me alegra que haya desaparecido porque estas cosas no puedo con ellas, tío. Y ¿sabéis qué? Aquí lo voy a dejar. Si queréis un segundo episodio de este pedazo de juego comentado por mí mismo, DavidMTS, me dejas un gran like, te suscribes al canal y si quieres lo compartes con tus amigos y con tus amigas. Como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.